Hoy te tengo que decir que el amor en que encontré Que eres tú la mujer que me hace feliz Me cura el dolor, mi otra mitad Es una adicción y yo quiero Vivo en la luna por ti, vuelvo sin nada por ti Hoy que me quite esta nota que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti, siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota que estoy sintiendo por ti Me estoy sintiendo por ti Me estoy sintiendo por ti Mami, dame un poco de lo que tú tienes Mami, háblame claro, dime qué tú quieres Me doy un peso, me suben los decibeles Ella es mi superhéroe, tiene poderes Mi superestrella, prende un peso y dejo la huella Desde ese día, me muero por ella Prepara la paella, abre la botella Dentro de la casa, su brillo destella La pica de mi castillo, caminando por el casillo Con la ropa interior color amarillo Ella se lo merece en el bolsillo, ya tengo el anillo Es muy sencillo, mi paño le pido por dos y mi arrodillo Ya lo vives Vivo en la luna por ti, vuelvo sin nada por ti No hay quien me quite esta nota que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti Siento mil cosas por ti No se me pasa el paño Y aquí se grabe, pa' conocer cosas de ti que nadie sabe Somos locos, alguien no te atreves Hacen conmigo todo lo que dices que no debe Lo que tengo es una nota, que hace que me leve Que me dure la fuerza Trato de cerrar un trato Donde pongo la firma pa' sellar el contrato Porque ni los diamantes pulsera Lo que pesa mi chequera Vale, más te voy la he contido un vallenato Tu boca me entorce No tuve que buscar a la próxima Supiste no tener sin el boxing Avanzando a la cura para caer en tu sobredox Rápido, marquen, sí, tiquitar y ya quita pa' ti Oh, sí Hoy te tengo que decir Que el amor en ti encontré Que eres tú la mujer Que me hace feliz Me cura el dolor Mi otra mitad Es una adicción Y yo quiero más Sigo a la luna por ti Vuelo sin ala por ti Ay, que me quite esta nota Que estoy sintiendo por ti Digo a la luna por ti Siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota Que estoy sintiendo por ti Que me voy a decir Que estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti